Con goleada de 5 por 2, originales aguacateros entran a la liguilla. El club originales aguacateros de Uruapan goleó a su similar de Delfines de Abasolo en el duelo de la jornada número 30 que tuvo como escenario el empastado del estadio de la Unidad Deportiva Hermanos López Rayón. Los originales necesitaban sacar la victoria para calificar a la liguilla, mientras que el equipo rival llegaba ya calificado a la siguiente ronda. El inicio fue sorpresivo, un equipo local desconcentrado que antes del primer minuto de juego recibió el primer gol de Abasolo por conducto de Jonathan Bravo llenando de nervio a la afición. El partido siguió su curso y los aguacateros, sabedores de que tenían que sacar la victoria para calificar, no bajaron los brazos y se fueron con todo al frente. Fue al minuto 18 que vino una jugada por parte de Osvaldo Caballero, quien tras una descolgada dentro del área definió de buena manera para empatar el marcador. Diez minutos después, Fernando Sendejas, en una genialidad por la izquierda, se quitó a dos marcadores y fulminó poniéndolo 2 por 1. El equipo visitante ya calificado generó pocas jugadas y al minuto 32 vino un potente disparo por parte de Roberto Furimanso desde afuera del área, quien puso el esférico en el ángulo superior derecho del arquero poniendo la cifra 3 por 1. Para la parte complementaria los originales querían más anotaciones y al minuto 50 se decretó una pena máxima a favor de los de casa, que cobró de buena manera a Luis Cristiano Rosales poniendo el marcador 4 por 1. Ya con la ventaja los aguacateros seguían con llegadas venenosas al arco rival y al minuto 75 de nueva cuenta Juan Manso puso el balón entre las redes tras un centro que desvió de testa. Al minuto 40 el visitante Carlos Zúñiga se quitó la marca de dos jugadores y marcó el segundo gol para Delfines, dejando cifras definitivas de 5 por 2, con lo que originales aguacateros avanzó a los 32 de final y jugará el próximo miércoles a las 2.30 de la tarde en casa ante Colegio Guanajuato. Para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez Morales. ¡No, no, 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 no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Adiós.